¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a BAV. Es lunes 10 de septiembre, día del rumrum económico, pendientes de saber qué condiciones tendrá que cumplir España después de que el Banco Central Europeo se mostrara dispuesto a comprar deuda española de manera ilimitada. Los próximos días serán decisivos para saber, como decía, qué deberes se le imponen a la economía española para poder beneficiarse de esa operación del Banco Central Europeo. Día también el rumrum político, sobre todo relacionado con la supuesta rebelión protagonizada por algunos varones del Partido Popular, en concreto estamos hablando de Extremadura, que tendría una visión particular de qué hay que hacer con el IVA. Hay quien también ha interpretado como un gesto de rebelión las palabras de esta mañana de Alberto Núñez Cejó en un fórum en el que se refirió a Hollande, pero que algunos interpretaron como una referencia expresa a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Lo veremos en los próximos minutos. Hablaremos también de elecciones, de análisis electorales de esa encuesta que publicaba ayer la Bode Galicia realizada por Sondase en la que se aventura un panorama electoral muy interesante, muy abierto, ya que el 40% de los electores gallegos todavía no ha decidido a quién quiere votar el próximo 21 de octubre. Así que Marina, muy buenas noches, seguiremos hablando de elecciones. Seguiremos hablando de política, de política gallega, como decías tú, y para opinar podéis utilizar el siguiente hashtag, almohadillaalternativas21. Queremos saber cuál es vuestra alternativa, cuál creéis que es la mejor y qué opináis de esta encuesta que decía Fernanda de Sondase para la Voz de Galicia. Seguimos, vamos a seguir el programa hablando de política y también de economía y para ello hemos creado otro hashtag, es el siguiente, almohadillarescateyrecortes. Hablaremos de Holand, de Grecia y también de esta entrevista de Mariano Rajoy, que analizaremos durante el tiempo de tertulia. Pues efectivamente, nuestros tertulianos de esta noche analizarán esos mensajes en esa primera entrevista televisiva que concede el presidente del gobierno desde que lo es. Pendiente de la actualidad económica, de esos matices que se irán convirtiendo en posibilidades en los próximos días, ha estado Ushia Rodríguez, como siempre, que nos va a contar ya los titulares más llamativos, más importantes en esta parte de la jornada. Ushia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. España bate el récord mundial de paro. Este es el titular, un titular que hoy ha dado la vuelta a medio mundo. La exclusiva es de un diario alemán que se apoya en datos de la Organización Internacional de Trabajo, De acuerdo con estas cifras, en nuestro país la tasa de desempleo se sitúa en el 24,5%. En segundo lugar, aunque dos puntos por debajo estaría Grecia, incluso en Mali hay menos paro. Los únicos que podrían superarnos son algunos países africanos de los que no existen datos fiables. Por si fuera poco, los expertos creen que la situación todavía puede empeorar. Bueno, los indicadores a corto plazo no son buenos. Nos hablan de que incluso la tasa puede crecer hasta el 26% en el año 2013. Y mientras, el rescate a España sigue estando muy presente. El gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión, aunque todo el mundo habla ya de las posibles condiciones que implicaría. Hoy el vicepresidente de la Comisión Europea ha intentado poner calma de por medio. Todo contrato fija condiciones para las partes, pero las condiciones yo creo que no van a ser, en el caso de que se llegue a ese memorándum, no van a ser diferentes a las que ya se conocen. Otra cosa es que puedan ser más precisas en cuanto a fechas de adopción de decisiones o de cumplimiento. Los fuertes recortes también han llegado a Francia. François Hollande anunció el mayor ajuste del país en tres décadas. 33.000 millones de euros solo en 2013. Un dinero que saldrá de las rentas más altas, las grandes empresas y todos los ministerios, excepto educación, justicia y seguridad. Un tijeretazo del que hoy ha hablado en estas polémicas declaraciones Alberto Núñez Fijo. Pues ha hecho lo que dijo que no iba a hacer. Bueno, esto ocurre últimamente con bastante frecuencia. Lamentablemente los que nos gobiernan en Europa deberían de ser un poco más serios y deberían de tener un planteamiento mucho más razonable y mucho más de estadista. En Grecia ya no saben dónde recortar más. El gobierno heleno no ha logrado convencer a la troika con sus nuevos ajustes. Necesitan ahorrar otros 11.600 millones de euros para que sus socios europeos sigan financiando al país. El problema está en que ya no saben dónde meter la tijera. La troika sí lo tiene claro. Hay que bajar las pensiones y despedir a 150.000 funcionarios hasta 2015. Como veis, recortes y más recortes de los que seguro tendremos que seguir hablando. Pues efectivamente, Uxía, no paramos de recortar. Y esas declaraciones de Alberto Núñez Fijo que recogíamos en esta primera batería de titulares seguro que van a dar mucho que hablar. Porque, como decía, hay quien ha interpretado que no solamente se refería a Hollande, sino a alguien que él tiene mucho más próximo, como es el actual presidente del gobierno. Hay cosas que tienen que ver con estos asuntos que ya están, por supuesto, en la red, ¿no, Marina? Vamos a empezar por Hollande, por esos recortes de Hollande, que la verdad es que en la red no hubo mucho consenso. Hay los que creen que son necesarios y hay otros que dicen que son solo unas medidas de ajuste, pero que no tocan educación, como contaba Uxía, y por lo tanto lo ven con buenos ojos. Empezamos por el comentario de José Ramón. Él dice, para Hollande, educación es inversión, mientras para Rajoy y compañía es un gasto. Estos son los matices que marcan las grandes diferencias sociales. Seguimos ahora con María Jesús. Ella habla del mismo tema y dice, Cospedal ve demagógico el impuesto de Hollande a las grandes fortunas. Y ella pregunta, ¿cómo se califica entonces su propuesta de dejar sin sueldo a los diputados? Dejamos ahora a Hollande y venimos aquí a nuestro país a hablar de este otro titular, que también ya lo adelantaba Uxía, sobre el récord mundial de paro que encabeza España. Allí debemos también muchos comentarios. El primero, el de Óscar, que dice, por fin España tiene un récord mundial de algo, hay que salir a la calle y celebrar, dice este internauta. Seguimos ahora con Beatriz. Ella dice, dice el Financial Times alemán, que batimos el récord de paro, pero que las cifras de África y también de América Latina no son de fiar. Y dice este internauta. Bueno, eso nos deja muchísimo más tranquilos. Seguimos por fin con Fernando. Él dice, me hace mucha gracia los comentarios sobre el récord de paro, pero aquí nadie habla del récord en estafar el Estado, que también tenemos aquí en España y que otros países más desarrollados no lo tienen. La verdad es que lo del paro, yo coincido en que es uno de los asuntos más surrealistas que está circundando la economía española, lo que está fastidiando todo, no solamente la situación personal de miles de familias, sino buena parte de las cuentas públicas. Hablaremos en la tertulia de ese desgraciado récord que hoy confirmaba la OIT y que revelaba en exclusiva, como decíamos, el Financial Times alemán. Ha habido más asuntos en esta jornada, asuntos que, como siempre, nos va a recordar muy bien titulados Uxía. Uxía Rodríguez. Pues efectivamente tenemos muchas más cosas que contar, que hoy comenzamos con polémica, porque así ha sido la elaboración de las listas del PSOE para las próximas elecciones, sobre todo en Acoruña. Finalmente, Pachi Vázquez ha modificado la propuesta inicial de Francisco Camaño. El exministro, recordemos, dejaba fuera a Méndez Romeu, pero por expreso deseo del líder socialista, este ha sido incluido, además, en los puestos más altos de la candidatura. Debatimos, somos transparentes, falamos, pero ha llegado el momento de un partido unido. Sé que en la lista de Acoruña entró Méndez, porque así o quiso el secretario general, y esta es una competencia de él. Vamos con unas listas para ganar y para gobernar este país. Muchas gracias a todos. ¿Cómo quedó las listas de Acoruña? Pues, por unanimidad, a Comisión de Ministros. Muchas gracias. Hoy, además, ha sido un día de protestas en los colegios de media España, y es que, aunque en Galicia las clases comenzarán el miércoles, hoy lo han hecho en la mayoría de las comunidades. Esta es una de las imágenes del día, la madre que lanzó un tapero a Esperanza Aguirre. Y es que el curso comienza con más alumnos, menos profesores, una subida del IVA que afecta directamente al material escolar, recortes en las becas y un calendario de protestas. Sin duda, uno de los inicios más conflictivos de los últimos años. Protestas también de los trabajadores de Navantia. Hoy han vuelto a salir a la calle para mostrar su rechazo a las nuevas medidas adoptadas por la empresa, entre ellas la supresión de la paga extra de Navidad. Pero sus problemas no acaban ahí. Navantia pone en jaque el dique flotante que reclama su plantilla, cuestiona su rentabilidad y habla de problemas de financiación. Y después de los últimos incidentes en vuelos de Ryanair, el gobierno español ha tomado cartas en el asunto. Quiere más competencia sobre las aerolíneas extranjeras para poder endurecer las sanciones. Que aquí pueda haber precios bajos, lo que ahora todo el mundo dice low cost, pero que este país nunca va a permitir que haya low seguridad. Es decir, ni low security ni low safe. Y otro de los temas de los que más se ha hablado hoy es de la nueva página web de la Casa Real. Se ha estrenado con tanta expectación que hasta se ha colapsado por momentos. Los claros protagonistas son el rey y el príncipe de Asturias y la infanta Leonor, una fotografía que pretende dar imagen de continuidad de la monarquía. Aunque lo que más ha llamado la atención es la pequeña reseña biográfica de Iñaki Urdangarín. Fernanda, muchas cosas para comentar hoy en la mesa de debate. Pues efectivamente, Uxía, un día complejo como casi todos últimamente y a ti te volvemos a ver en el último tramo del programa como todos los días para que todavía nos cuentes más cosas distintas a las que nos has contado hasta ahora. Hasta ahora, Uxía. Chao. Bueno, supongo que algunos de estos asuntos aparecerán también en las primeras páginas de las webs que solemos visitar a estas alturas del programa. Empezamos con política gallega, empezamos como siempre por la voz de Galicia. El titular es el siguiente, Pachi Salva, a Méndez Romeo, hablando de lo que ya contaba Uxía, de esta enmienda que hace a la lista de Coruña, la lista que había sido elaborada por Francisco Camaño. De Galicia dejamos la política nacional, los dios internos del PSDG, y nos vamos a la prensa nacional, El Mundo, abre con el siguiente titular, el gobierno presume en un informe de determinación frente a la crisis económica. Y quien también habla de crisis económica es el otro periódico nacional, El País. Ellos dicen, la gran empresa vuelve a financiarse en el mercado tras la tregua del BCE. El diario ABC, también en ámbito nacional, opta por otro titular. Es el siguiente, Breton en huelga de hambre, como protesta por el protocolo antisuicidios. Pero hoy nos picaba la curiosidad la prensa internacional por esta noticia de Hollande. Queríamos saber cómo reaccionaba la prensa francesa y así fuimos a ver al diario Le Monde, que titulaba a ellos. Hablaban de Hollande, ponían una foto y hablaban de un camino difícil y estrecho. Decían también que en Francia lo acusan de no tomar medidas suficientes en su programa de recuperación económica. Y por esto, de ver los dos lados de la misma moneda, nos fuimos ahora a otro periódico, Al Liberación, donde nos encontramos con esta portada. La que veis que nos sorprende un poco la persona que está en esa foto es el presidente de Louis Vuitton, Bernard Arnault. Y preguntáis vosotros por qué esta foto en el día del anuncio, gran anuncio de ajustes de Hollande. Pues porque el presidente Louis Vuitton había anunciado que en el caso de que Hollande aprobase ese impuesto a las grandes fortunas, cosa que lo hizo hoy, que él pediría la nacionalidad belga y se iría del país. Pues entonces, Liberación ha decidido poner esta foto, la que veis en vuestras pantallas, de Arnault con una maleta y titula con la siguiente frase, y la leo literalmente, Lárgate rico gilipollas, en alusión a una frase de su amigo íntimo, Nicolás Sarkozy, que había dicho en el 2008. Es muy impactante, es cierto que el señor Arnault ya ha anunciado que va a presentar una demanda por difamación contra la liberación, que supongo que tenía muy claro qué estaba contando cuando decidió optar por esta primera página tan llamativa de una personalidad, un empresario, ni más ni menos que el dueño de LVMH, con una maleta y con ese titular tan llamativo. Hoy podía estar en los titulares, no está de casualidad, porque la verdad es que la natalidad siempre es noticia en Galicia por las malas noticias que nos suele dar. Saben que tenemos un problema gravísimo con nuestra tasa de natalidad, que no son capaces de resolver ninguno de los gobiernos que ha estado aquí en Galicia en los últimos años. Hoy hemos visitado alguna de las clínicas que trata de atender a las mujeres que deciden ser madres más tarde de lo que de la naturaleza podría indicar. Con 100 años recién cumplidos, a este ferrolano los recuerdos se le acumulan. Por eso en su memoria ya no cabe lo que hizo ayer. A ver si se votó dos días o tres, y si hasta ahí pronto yo quiero. José forma parte del selecto club de centenarios gallegos. Alrededor de 1.200 superan los 100 y más de 600.000 personas superan la barrera de los 65. Galicia envejece sin freno mientras el recambio generacional se estanca. Y es que en esta coyuntura social y económica, ¿alguien se plantea tener un hijo? La situación laboral de hoy en día tampoco ni ganas. Si lo llegamos a pensar, no lo tenemos. Los hijos hacen que cambien las cosas mucho. La edad media para ser madre roza a los 32 años y va en aumento. Por eso el número de parejas que acuden a clínicas como esta de Vigo aumenta. En los últimos cinco años el número de tratamientos a mujeres mayores de 40 ha crecido un 34%. La edad tiene un impacto muy negativo en la fertilidad de la mujer. Es el condicionante más importante del éxito de un tratamiento de reproducción asistida. Y prosperan técnicas para retrasar la maternidad, minimizando el riesgo de tener un hijo a edad avanzada, como la congelación de óvulos. Con la idea de que en el futuro use esos óvulos con un potencial reproductivo alto, propio de una edad joven, con mínimos riesgos y sobre todo hoy por hoy con una eficacia y una eficiencia de la técnica muy alta. Madre a la carta, escoger el momento idóneo para tener un hijo obviando la edad. Bueno, asuntos que tienen que ver con la natalidad, con las nuevas costumbres que proporciona la ciencia, como esa posibilidad de congelar óvulos si una mujer quiere retrasar la edad en la que va a tener hijos. Hablábamos de natalidad, que como decía en Galicia siempre es noticia, y hay una mujer que es incapaz de salir de los trending topic de la jornada, que es Esperanza Aguirre. Creo que hoy la cosa también va por ahí, ¿no Marina? Yo creo que es casi la reina. Es inevitable, vamos a dedicar una sección ya. Sí, 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 como la reina de Twitter, ya todos los días trending topic, y hoy lo vuelve a hacer. Vamos a ver la imagen a continuación. Tiene que ver con Esperanza Aguirre y también con un tupper. La señora que tiró el tupper explicó a continuación que es madre, que está en paro y que lo hacía por estas medidas adicionales, de un coste adicional para todos los niños que se lleven el tupper al comedor del colegio. Pero antes de seguir con los demás trending topics del día, Fernanda, te quiero hacer una pregunta, porque es la pregunta del momento en la red. ¿Tú cómo dices? ¿Tapper? ¿Fiambrera? ¿Tuper? ¿Cómo es? Porque en Twitter hay de todo. Cartera, Fiambrera, Tapper, Tupper, tú no sé cómo lo dices. Yo opuesto por Fiambrera. Fiambrera. Sí, yo creo que sí. Pues en Twitter... Teniendo la palabra de aquí, ¿para qué vamos a usar la de allí? Porque aparte, claro, Tapper, Tupper, habría que decidir... Que por cierto, había que preguntárselo a Paco Ríos, a ver si nos... En Twitter hay esta duda existencial, pero el trending topic ha sido Tupper. Es el siguiente, Tupper World. Hoy se ha hablado de eso, pero también se ha hablado de nuestro ministro preferido, el ministro Bert. La guerra de los Tupper ha empezado. Ellos tienen poder, porras, escudos, pero nosotros tenemos Tuppers. El Tupper es el nuevo zapato volador. Dadme un Tupper y dominaré el mundo. Y también guerra abierta contra la reina de Twitter, la mismísima Esperanza Aguirre. Ni helicóptero, ni tartera, Aguirre es indestructible. Es el fin del mundo. Solo quedarán las cucarachas y Espe. Supongo que Espe sabe que es de buen tono devolver el Tupper limpio. Y del humor a la tragedia. Hoy la red recuerda el aniversario de estas imágenes. Y acabamos volviendo al principio, porque hoy este ha sido uno de los titulares más comentados del día. Lo preocupante es que ni Bert reflexionará por ser el ministro peor valorado de la historia, ni Espe por el Tupper fallido. No hay errores. Bueno, cosas que están circulando por la red, algunos de los trending topics. Me sorprende la rapidez con la que la red está conmemorando ese 11-S, que como todos sabemos no es esta mañana. Así que si está siendo trending topic hoy, supongo que mañana la cosa se pondrá todavía más animada. ¿Hoy es jueves? No. Hoy es lunes. Hoy es lunes todavía. Y si dices, acabamos de empezar la semana, pero yo ya me parece que llevo aquí cuatro días. ¿Sabes qué toca hoy? ¿Qué sección toca? A quemarropa. A quemarropa. Pues efectivamente. Hoy Lois Balado ha juntado a tres representantes de tres de las principales religiones monoteístas que hay en el mundo. Lois Balado nos va a contar, los ha entrevistado y nos va a contar qué ha dado de sí este interrogatorio a quemarropa. Hola Fernanda. Hoy en nuestra quemarropa hemos querido poner sobre la mesa un tema tan antiguo como el propio hombre, las religiones. Para ello hemos hablado con tres representantes de tres distintas fes que conviven en Galicia. El judaísmo, el catolicismo y el islam. Y les hemos preguntado sobre temas tan controvertidos como el aborto, el sacerdocio femenino o los fundamentalismos. Un refrán que defina su filosofía de vida. Yo creo que lo más sencillo, haz el bien y no mires a quien. Haz bien y no mires a quien. Es más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio, que le dijo Einstein. Lo que más le gusta de su religión es... El perdón y el amor. Jesucristo enseñó con su muerte a perdonar y nos amó hasta el extremo. Su espiritualidad y su forma de enfocar la vida en la ética. Lo que menos le gusta de su religión es... El tranquilosamiento, el estar cerrado a las formas y no estar abiertos a otros estilos. Realmente me gusta todo. No hay nada. Sacerdocio femenino en un futuro, sí o no. No es una opinión. Jesucristo instituyó hombres, con lo cual no puedo opinar otra cosa. En la región musulmana no existen sacerdotes. Todo el mundo puede hacer su labor. Sí, de hecho nosotros tenemos rabinas. ¿Qué opina de los fundamentalismos? Que devoción más ignorancia da lugar al fanatismo, con lo cual siempre es malo. Todos los fundamentalismos son malos. En las regiones, en nuestra región... Todos los extremismos están muy mal, sobre todo cuando se liga... Hay una ligación entre Estado... ¿Hay tolerancia religiosa en Galicia? Por supuesto, Galicia es un pueblo acogedor que siempre acepta... ...a que venga, de la conexión que venga, cultura y religión. Sí, mucho. Yo creo que el problema más que la intolerancia es el desconocimiento de las cosas. Pero sí que la hay. ¿Religión y política, juntas o separadas? Siempre separadas, pero ya se sabe que el hombre siempre pone a ver a Dios y a tal diablo. Es que la religión es una cosa espiritual y la política es una cosa material. Pero en el fondo, si vamos a la verdad... Separadas. La religión siempre tiene que ir separada del Estado, de sus leyes. Los Estados tienen que ser laicos. Aborto. ¿Depende de los casos o bajo ningún concepto? Aborto no. Siempre es favor de la vida, la defensa desde el principio hasta su muerte natural. En el Islam el aborto está prohibido. No obstante, hay algunos casos cuando hay peligro de muerte. Depende de los casos. Bueno, un interesantísimo Aquema Ropa, dedicado hoy a tres de las religiones monoteístas mayoritarias en el mundo. Yo creo que muy interesantes las cosas que le dijeron a Lois Balado en estas entrevistas a Aquema Ropa. Nos vamos a visitar otra vez la web, cosas que están circulando, algunas de buen tono, otras... Cuéntanos. La verdad es que no empezamos con nada muy divertido. En nuestra sección de hoy. Vamos a empezar con una nueva moda que está ahora en los países árabes. Se llama Haq Wala. Y es esto que vais a ver a continuación. Se trata de forzar el coche al máximo hasta forzar un accidente, como podéis ver en estas imágenes. Un accidente con tripulantes dentro del coche. Lo vais a poder ver ahora mismo a continuación. Esta persona que estaba dentro del coche mientras se estrellaba. Seguimos con más imágenes de este, como digo, Haq Wala. Si creías que era poco, ahora podéis ver que el coche fuerza accidentes dentro de la carretera, mientras cientos de admiradores disfrutan desde la cuneta. Seguimos con más imágenes, porque aquí lo que importa es que sea peligroso. Y ahora también se dedican a torear personas. Y parece que miedo a la muerte no tiene, Fernanda. Bueno, estoy con los ojos a cuadros. No sé si estamos dando alguna idea, teniendo en cuenta que aquí algunos se dedican a hacer cosas parecidas. Es cierto que en circuitos más controlados, pero se supone que los coches estaban en el medio. Sí, estaban circulando. Estaban circulando con otros coches que no sabían a lo que se estaban enfrentando. Bueno, pues muy bien. Pues nosotros vamos a seguir con cosas no muy agradables, porque como ya decíamos antes, hoy en la red se ha celebrado el 11S con un día de antelación. Y esta persona, la que veis en vuestra pantalla, ha sido la imagen del día. Su nombre es Tania Gedo, mejor dicho, Alicia Esteves. Seguro que en Estados Unidos muchos veían esta imagen y podían contarnos la siguiente historia. Ella trabajaba en las coches gemelas. Cuando fue el atentado, tuvo que bajar 78 plantas a pie. Cuando llegó abajo, se enteró que su marido había muerto en el mismo atentado. Y por lo tanto, para conseguir superar esta tragedia, decidió crear una asociación de apoyo a las víctimas. ¿Qué pasa? Que hasta ahí todo bien. Otra historia dramática del 11S, pero se ha descubierto que esta historia es mentira. Que esta persona no se llama Tania Gedo, sino Alicia Esteves. Y es española, además. Tiene origen español y ella no estaba en Estados Unidos cuando fue el 11S, estaba en España, aquí en Barcelona. Y cuando volvió, soplantó la identidad de otra víctima del 11S y se creó toda una vida a su alrededor. El 11S dio centenas de entrevistas y ha sido uno de los personajes que ha sido uno de los símbolos de los EF en la red. Se habla de esta mujer. Si es que estamos, ya lo decía la voz de Galicia el otro día en una entrevista interesantísima, que estamos rodeados de psicópatas. Y no lo sabemos, de gente que hace este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con la gente. Impresionante. Y bueno, ahora vamos con una sonrisa, porque esta sección también va de eso. Y nosotros seguimos con nuestro compromiso de enseñaros los vídeos más compartidos en la red. Y uno de ellos es este, el que os vamos a poner a continuación. Un vídeo sencillo. Son dos hámsters en una tienda y lo ha grabado un internauta brasileño. Le ha aparecido una imagen muy interesante y ya tiene ahora mismo más de dos millones de visitas. Y la verdad es que siempre sacó una sonrisa este vídeo. Pero que esta cámara rápida es un bueno. No, eso sí. Estaban muy entusiasmados con su roda, los dos hámsters, y esto era lo que pasaba. Está bien, está bien, sí, señor. Bueno, pues nos quedamos con estos hámsters y lo bien que se lo están pasando, porque os pienso que a partir de ahora nos lo vamos a pasar muchísimo peor. Muchísimas gracias, Marina. Después volvemos a verte, porque nos irás comentando los titulares que vaya dejando Mariano Rajoy en esa entrevista televisada. Que también vamos a comentar con las cuatro personas que nos van a acompañar esta noche aquí en la mesa de VIAV. Que son José Luis Barreiro, Roberto Blanco Valdés, Manuel Lago y Lorenzo Fernández Prieto. Vamos a ver el tiempo, las historias del tiempo y enseguida desguazamos y analizamos la actualidad. Hasta ahora. ¡Gracias!